Ya le va pa' toda esa plebada carrerera ya Que se dan cita en el rancho, el centenario de Atlanta, y or ya José Inemata, Martí Lara y mis comparritos Venga de compita Miki, por la cuadra Nuevo Imperio De tres compas jugadores, que en el juego Son muy serios, José Inemata, Martí Lara el otro dueño En el rancho, el centenario, se arman muy buenas carreras Se hacen eventos de lujo, tienen gente de donde quiera Llegan las mejores cuadras, Atlanta por las carreras Desde Chicago y Illinois, viajan las mejores cuadras De Carolina y Virginia, puros compas de palabra También al flotenecí, nunca se escucha que se abraja Ya le va compa Manuel García Montana, alias el Pelavaca Y que se siente la remangón de pelos, mi compa José Robles No olviden mi compa Robles, también en Texas, así aire Luego de ver Colorado, que no sientan un desaire Con gente de mucho peso, nunca le sacan al parche A los hermanos Ramírez, también quiero saludar Pastores de los mejores, que se van a respetar Para preparar caballos, pocos les han de llegar La neta que es pura lumbre, cuando se hacen las jugadas El compa Manuel García, porque la da camaradas No se andan con medias tazas, ni andan pidiendo a la fiada Aquí los hermanos Mata, y su cuñao Martilana Quieren invitar su gente, a la nueva temporada Para el campeón de campeones, con su mejor caballada